Bueno, estamos en la Plaza Central, porque está más tranquilo, pero nos hemos reunido nuevamente en el hall de la Municipalidad de Coronel Dorrego para disfrutar nuevamente de la música. La música siempre está presente porque alegra los corazones, nos alivia el alma. Y bueno, ahorita quería que contara, bueno, comenzamos el primer viernes de verano con la actuación de ese dúo que es nuestro, es de Coronel Dorrego y se llama De Norte a Sur. El segundo viernes estuvo actuando Fernando Medori, es un conocido guitarrista de la ciudad de Bahía Blanca. El tercer viernes estuvo presente otro dúo que se convirtió en trío y se llama Sin Caracol, que también son de Coronel Dorrego. Y hoy tenemos aquí a un señor que es de Bahía Blanca, me estuvo contando, y me estuvo contando su señora también, que cantó siempre porque la música le encanta. Y actualmente está viviendo en la provincia de Buenos Aires. El viernes, el viernes que viene, que ya comenzamos en febrero, va a actuar Ezequiel Di Marco con su hermano, que nos va a regalar algunos tangos. El 14 de febrero es el Día de los Enamorados, escuchen los caballeros, ¿eh? Y va a cantar en la plaza para todos nosotros, Julio Bundego. El viernes 21 va a actuar Martignano Ibarra y el grupo Iyací. Y el 28, bueno, tenemos el gran festejo de los carnavales en nuestra ciudad. Pero vamos a comenzar con el recital de este caballero que hoy nos viene a visitar. Un fuerte aplauso para recibir a Juan Alberto Espeneta. ¡Aplausos! Bueno, el castirito gateado. Y, bueno, se lo voy a dedicar a alguien en la presidencia que acaba de entrar. Es este colega que estamos en la lucha por la música, por la música argentina. Gran interés, publicantor y guitarrista. Tenemos al amigo Jorge Aguirre, que nos está visitando. Hemos compartido algunas noches, ¿no?, de andanzas por ahí con la música. Y no quiero entrar en detalles, es un monte hermoso, porque si no, mejor lo dejamos ahí. ¡Ja, ja, ja! Y no quiero entrar en detalles, es un monte hermoso, porque si no, mejor lo dejamos ahí con la música. Estación vieja y deshecha, que fuiste toda alegría, cuando era una gronería, en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha, el mancarrón del olvido. ¿Quién sabe dónde se han ido, bolseros incapaces, hombres fuertes incapaces que para siempre se han perdido? ¿Cómo hacer para cambiar la barbarie por amor? La balanza pesa mal, la justicia no la ve. En un plato falta el pan, y en el otro sobran cien. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Si en un plato falta el pan, y en el otro sobran cien. ¿Qué nos pasa a los humanos? ¿Qué nos deshumanizamos? Esta vida ya no es vida para el pobre ser humano. ¿Qué nos pasa a los humanos? ¿Qué nos deshumanizamos? Esta vida ya no es vida para el pobre ser humano. Un sueño Anoche soñé con Borges, y sé que fue solo un sueño. La mirada distraída aquilataba su tiempo. Sobre el bastón, como siempre, posó tranquilo sus manos, y comenzó despacito a balbucear suave párrafo, quizá queriendo escribir parte de sus sentimientos. Ya no voy por Balvanera, ni Urguetío por los bajos. Barracas, queda la vuelta, solamente con pensarlo. No busco en la biblioteca la cordura de los sabios. Sencillamente me arrimo al murmullo del escadio. Al paisaje colorido de una hembra, con buen galbo, no me interesa ni Suiza, la Torre Eiffel o ni Picasso. Si se me esfumó la vida sin vivirla, ¡qué carajo! Se me enturbió la mirada, y en gris tiñero en mis ojos. Me aferré a tanta hidalguía, pudriéndome en mil antojos. La vida, la vida, la vida era tan sencilla, y tanto la habré estudiado, que al fin de mi partida, seguí estando desolado. Viví la historia de miles, sin haberlas paladeado. No, la de Borges, mi amigo, esa se ahogó en el recato. Y aunque mi espíritu tiemble, hoy ya no puedo lograr. Desperté sobresaltada en la penumbra del cuarto, Y aunque solo fue un sueño lo que le fui relatando, me pareció que era un hombre, en la oscuridad, llorando. Gracias. 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 Gracias.